Con la entrada en vigor de la ley César, comenzó una nueva fase de agresión de Estados Unidos y de los países que andan en su órbita, contra una nación que decidió resistir y no inclinarse ante las presiones. James Jeffrey, enviado especial de Estados Unidos para Siria, se jacta en público de que las sanciones de su gobierno y la llamada ley César han comenzado a deteriorar la economía Siria, siguiendo a su presidente Donald Trump, quien declaró hace unos meses atrás en público que las tropas de su país permanecerán en Siria por el petróleo. En su comentario sobre las nuevas sanciones, la Cancillería Siria afirmó que el pueblo y el ejército de Siria no van a permitir a los criminales en la Casa Blanca revivir su plan y les harán frente con plena determinación y fuerza. La postura gubernamental ha sido antecedida con la salida de cientos de miles de sirios a las calles para expresar la condena y el rechazo a esta nueva ley que atenta contra el sustento del pueblo. Acelerar la producción agrícola e industrial y lograr la autosuficiencia es la política que el gobierno sirio puso en marcha para enfrentar el bloqueo. A su vez, Rusia e Irán, principales aliados de Damasco, afirmaron que no dejarán a Siria sola ante esta escalada agresiva y que la cooperación militar, económica y la lucha contra el terrorismo continuará con esa nación. Ha sido el reporte de Fatima Arouf, corresponsal de prensa latina en Siria.